Hola, muy buenas, soy Tejairobi y voy a empezar con el capítulo 10, sí, el capítulo 10 de Brothers of Time Vale, pues que en el capítulo pasado me lío un montón con los capítulos, que si capítulo 7, que si no sé qué, a ver si ahora ya me aclaro más porque no sé, tengo un lío de capítulos entre un juego y otro porque ahora también estoy empezando el Bioshock, ya he terminado el Max Pin 3 y estoy empezando a subir el Bioshock, que ya tengo la primera parte hecha ¿Has alcanzado el final del camino? Y tras estas puertas te espera tu desafío final Solo tú puedes decidir si puedes completar el camino, elige con cuidado, ya que un solo fallo te arrebatará la vida y todo el poder que tengas será transferido a otro ser, calcula bien tus decisiones Pues muy bien, pero ya está, ya me pasó el juego, no puede ser Bueno, sí, podría ser, pero yo creo que no, no, esperaba que fuese un poquito más largo Pero lo ha dicho claro, detrás de esa puerta nada está tu decisión final, no sé en qué Así que, no sé, veremos ¿Estás desactivada? Este lugar me es familiar a Yumi, lo recuerdo ¿Puedes sentir el poder que emana de este lugar? Este sitio me pone los pelos de punta Puedo sentir al gordián del caos en algún sitio Tienes que encontrar la manera de activar la esfera Yo no la tocaría con la garra esa que tiene ahí Bueno, pues eso, ahora estoy subiendo el Bioshock Que ya se tiene que estar empezando a subir ahora mismo Tiene que estar a punto de estar subido ¿No te interesa? Esto es el templo del dragón Este lugar es tu saga He encontrado lo que necesitaba y ahora quiero salir de aquí rápido Eso es todo ¿Y qué hay del camino? No empieces, por favor La esfera no se activará hasta que el camino haya sido completado Solo los dragones pueden controlarlo ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Sabes cómo activar la esfera? ¿Me lo estás ocultando como hiciste con la información acerca del camino? ¿Por qué haría tal cosa? Todo el mundo tiene algo escondido en el armario Pero soy yo Puedes confiar en mí ¿Qué pasa? ¿Que el suyo se activa más rápido o qué? Vaya Pues como ya dije En uno de los primeros vídeos Si lo habéis visto Dije que un amigo mío me había dicho Que se subía el Bioshock Y pues mira al final Para cumplir con mi palabra porque dije que lo subiría Pues lo estoy subiendo Ah, bueno Se se ha abierto ¿Estamos locos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo voy a activar eso? Madre mía A ver, que alguien me explique a mí Es que, que Ni parando el tiempo Estamos locos A ver, este sí Pero que el otro Ah, con este se para Vale Venga, venga No, no ha dado tiempo Vale, vale Voy a arreglarse como se hace Me tengo que esperar un rato aquí Bastante Porque claro Necesito ponerme ahí Venga, va Eh, sí Me cago en ti Ayumi Me cago ¿Qué pasa? Que no te gusta el botón Con la de botones Que has pisado ya Y que no te guste el botón este Me ha sido a tiempo Venga, va Rápido, rápido Sí Eh No jodas Ah Ah, vale, claro Que es que hay tres botones Ahora ya he visto La leche Bueno, venga, va Carga todo el tiempo Hola, Lairo Hola, Lairo Venga Que, no podrías tú pisar un botón, ¿no? Que estás mirándome Tanto mirar Pisa un botón, ¿no? No hace nada Pisa un botón, hombre Aquí tanto mirar Se me queda mirando Pero nada Pisar botones No pisa Vale Ahora me pongo aquí Espero un rato Y luego me voy a dar otro botón Y luego me voy a dar otro botón Venga, va Abre la puerta Ábrete, sésamo Ahora Lairo Ahora Lairo Ya lo tengo Este lugar Eres descendiente de los dragones Estamos juntos Este es el final del camino Este es el primer vuelo ¿El final? Sin portales Sin puertas No lo entiendo No Tienes que saltar ¿Qué? ¿Cómo que saltar? Todas esas palancas ahí ¿Qué pintan? Yo, así Esto es peor que el salto de fe Del Assassin's Creed Madre mía Peor Veinte mil veces Sí Directamente al abismo ¿Se te ha ido la cabeza? Has completado el camino del dragón Salta Eso es lo que tienes que hacer Eres muy astuto ¿Y si el vicario tenía razón sobre ti? Recuerda lo que ha pasado Estabas siguiendo el camino abandonado Los altares que has cruzado Los monstruos que has derrotado Y el poder que has conseguido Solo tú lo oitiste Eres de los dragones La guardia celeste creía que el caos me guiaba Y nadie me ayudó Excepto tú Los altares eran la base del camino Te dieron el poder necesario para completar el camino Si aceptas tu poder Habrás completado tu desafío ¿Y el maestro del gremio? ¿Confías, señor? No hay confianza entre el maestro y yo Entré en su gremio y asesiné a su gente para poder usar la esfera para venir aquí Alguien está intentando continuadamente eliminar al contrincante de su camino para obtener su poder Parte del desafío es distinguir la diferencia entre la verdad y la falsedad Tienes que saltar Es parte del desafío Eso es fácil para ti Tú tienes alas Si el contrincante cree que no está aún preparado para el desafío Debe volver a los altares Y luchar contra más enemigos hasta que alcance el nivel de poder necesario Puedes confiar en mí, Ayumi Lo has hecho antes Sí, pero mi vida no dependía de ello Después de completar el desafío El contrincante podrá abrir la esfera El dragón siempre debe custodiarla Si la esfera cae en las manos equivocadas El mundo tendrá muchos problemas Están chalados La cuestión es que me tengo que tirar No necesitas más saltar en Sayumi Estás lista Salta Deja de ser tan insistente Estoy dudando El último desafío Básicamente es cuestión de fe Y conocimiento de la fuerza propia Bueno, yo voy a saltar A ver qué pasa Si, anda ya Si ya había saltado en cuarto de hora Están chalados Yo pensaba que te iba a coger Ah, sí, sí Te coge, te coge Ahora que, ¿se te ha metido dentro? Hostia, mira, ahora ya ha llevado tu traje Pues no estaban tan chalados Y ya está Báser me tenía que tirar No se podía haber metido ya directamente No, tenía que tirarme Tenía que cagarme de miedo Y tirarme al vacío Bueno, que sí Muy bonito Pero, ¿qué? ¿Dónde vamos? Ah, ya está Aquí Ahora sí que es Chano Entonces esto es La respuesta He completado el camino yo misma Y no tenía la más mínima idea ¿Pero y ahora qué? No soy humana ¿Cómo puedo volver? Ah, qué guapo Ahí donde yo quiera Encima Qué bien, qué bien ¿No? Va, ven aquí, ven Te vas a enterar Pero yo te diga O sea, para esa tontería Tenía yo Que saltar No podía haberse metido desde el principio Y haberme ayudado así desde el principio No, mira, madre mía Pues ya reviento cabezas ¿Esto qué es? Y casi no me he quitado Mira, mira, mira Y le he quitado eso y todo Dios, Dios Ahora sí Chacho ¿Qué es esto? Es que lo que yo te diga No me la podrían haber hecho esto Desde el principio No, no Ahora, buenas horas Anda ya A ver, si no hace falta Ni hacerles lo del RB O café Si te viento oscuro Venga, va A pastar Está chulo Está chulo Me tengo aquí Ya no hace falta que los mate Esto es que tampoco Me puedo ir directamente Pues Me veo Bueno, voy a mirar que no haya ningún cofre Aunque no creo No, a ver Se quita No Pues me voy para arriba Que vuelo A esta no se puede romper aún Pues va Ah, mira Ahí no se pueden caer Anda ya Anda ya Seguro que si yo paso por ahí Segurísimo Que me puedo caer No es que segurísimo, eh Aquí ya están todos combinados Contra ti Igual que tú estás combinado Pues ellos también Todos contra ti Eh, eh Pasa aquí, eh Ahora qué, eh Ahora es que vamos No me hacen ni un rasguño Ni un arañazo Ya está Ahora sí Ya me puedo ir La lucha final Se acerca Contra quién será No tengo ni puta idea Contra el vicario ese Supongo Mira, ahora ya Contra esto No me hace falta Ni lo del caos No me hace falta Nada A ver, a ver Ven aquí, ven Eh, haz el ataque Yumi Ya está Anda ya Anda que ha durado mucho Mira, ven, ven Te vas a enterar tú Pa Dos hostias Y muerto Encima lo mata directamente Madre mía Es que Lo que yo te diga Pero vamos a ver En qué momento Tú no te pones Desde el principio Conmigo Es que no puede ser No puede ser Encima gana muchísimo Más rápido La lucha del poder Gasta menos Esto es una pasada Cuando me ve chungo En ningún momento Me ha ayudado Vaya tela Vaya tela Bueno, en verdad Ya me puedo ir Me parece Es que no Esto es Aquí hay una puerta Hay una puerta Aquí O no, no, no Aquí ya se rompe Es que Voy a ir un momento Sí, sí Se rompe Sí Ahora sí Ven 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 Te voy a matar Acércate Acércate Toma los huevos Este Ahora Bueno, a ver No hay tesoros No Pues para arriba Vamos ¿Cuántas mierdas De estas Tiene esto? Ahora Esta es la última Creo Sí Ya estoy en la esfera Oh Oh Dios mío Está activada Pero yo soy Sin ver dragones Muchos dragonland Muchos dicen dragones Por ahí En los textos Esos que te vas encontrando Pero aquí En ningún sitio Sale un dragón Oh No me caigo Oh Y me sale fuego Detrás Oh Vale No hay tesoros Tampoco Bueno Voy a mirar A ver aquí Que hay Es que bueno No sé Si hay que ir por aquí No En teoría hay que ir No Por aquí no Está cerrado Hay que ir Para arriba Pues vamos ¿Qué? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? A ver ¿Qué vas buscando? ¿Qué haces? Pum Poder Pum No muestro Ninguno ¿Cómo puede ser? Bueno Ahora lo remato Hala ¿Y tú qué? Vale No me haces falta Tirar el tiempo Para atrás Para matarte Ahora ni escudo Ni nada Nada Si vuelve a estar Ah vale Claro Vuelve a estar En la puerta De la esfera Venga va Yumi Abre la puerta Mira Mira Ni se cierra Nada La esfera Por lo que he estado Luchando Durante todo el juego Lo he conseguido Dios mío Maestro del gremio ¿Qué haces aquí? Me ha salido muy bien Muy muy bien Ahora solo es cuestión de tiempo Hasta que la guardia de este se enfrente a su muerte Significa que te ha estafado Estaba claro No No puede ser Eres el guardián He sido traicionado Y retenido Lo único que podía hacer Era esperar a que un descendiente de dragón Me despertase El gremio de cazadores de tesoros En el sitio ideal Para encontrar un descendiente Tanto el vicario Como la guardia celeste Lo entendieron perfectamente Pero no pudieron detenerte Parece que no me equivoqué Ni lección Parece que le ha cambiado la voz Tienes lo que querías Ahora deja que los humanos se vayan No puedo concederte ese deseo Además Necesito que completes nuestra conquista De dragón Pero no hace falta que te preocupes por eso Te recompensaré generosamente Por tus logros pasados Y futuros ¿Por qué tienes tanta prisa en morir? Vaya bicharraco No seas tonta, Yumi Yo decido que pasará Y que no pasará en este mundo O te unes a mí voluntariamente O te obligaré a hacer hacerlo No lo creo Qué encantador Así es como debes permanecer a mi lado Cuando Islas Celestes caiga Tendrás el puro poder del caos ¿Quieres verlo? Bien Te mostraré cómo funciona Bueno, al menos ahora se le entiende Cuando habla Yo sé que te voy a mostrar cómo funciono yo ¿Qué ya? ¿Me tengo que pegar tiros? ¿O qué pasa? No entiendo Bueno, voy a dejar que me mate Casi puedo cortar el vídeo Por si me mata varias veces Y que no sea muy largo Vale, pues ya está Ya he descubierto cómo es Pero lo he cortado Para que se me ha preparado Y voy a volver a empezar O sea, deja que me matara Para poderlo enseñar Así de simple Dale con el fuego Y se la quitas No, no No vas a ser el único que me detenga No Tranquilo No sé qué pasa Y no se le quita Pero sí, sí Antes ya habéis visto Que le he dado con el fuego Ah, vale Pues que ahora sí Pues es así A ver, va a quitar Cómo era, así A ver, dejadme que no mire un momento A ver, me guste un poco fuerte Vale, claro Vale, quita de aquí Hay que darle Los que se va poniendo Y así se los va quitando Ese es tu horror Y por eso morirás En realidad porque se pone la defensa Y si no, en un momento La palitas No, no vale O qué es esto Vale, claro Es el de fuego Venga, va Es como era lo rápido Está durando demasiado Esto ya Eso le he dado Por favor, ahora Quedará Si no es el fuego Toda vez quieres Ahora que lo sabes No es nada difícil Pero es raro Si no lo sabes Como al principio Que no lo sabía He tenido que pegarlo Un par de veces Hasta averiguarlo A ver, estas A ver No Esto es fuego Coño, Jairo Esto es tonto Ahora, va Muérete Amiguita Fuera de aquí Muérete Si ya estás Te estás resistiendo Más de lo que quieres Si tú también Lo estás deseando Quieres morir Quieres morir Quieres acabar con este Suplemento De ese campo Con esa cara Es que le voy Ahí Yelu Yelu Venga, otra de Yelu Ahí Ahora ya Tío Te estás empezando A poner pesadico Último tío Te está poniendo pesadico Estás En una intersección Esos altares Que te han concedido El poder En el camino Del dragón Han sido Mi placer Durante Mucho Tiempo Ahora Estás envuelta En el caos Tengo control Sobre ti Ha llegado Tu hora Ayumi Sí, hombre Tienes mucha fe La Ayumi No tiene Futuro Pero la Ayumi Dragón Sí lo tiene Si le alzo la mano Tome de tus poderes Y morirás Puede serlo todo O morir En vano Toma la esperanza Y acaba Con tu pajético Yo humano De una vez Por todas Se te concederá Poder Inmortalidad Y el mundo Se apretará Ante ti Liderarás A mis vasallos Y conquistaremos Todos los mundos Serás mi mejor guerrera La decisión es tuya Únete a mí Únete Al guardián Del caos ¿Cómo que es fácil? A por él No 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 Ayumi Levanta No reacciona Ayumi El boca a boca Ayumi Reacciona Ayumi Mira, mira Ya le aparece su colega En el momento justo Momento idoneo Creí que te habíamos perdido ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Claro que está bien Por lo menos ahora Es humana de nuevo Sí Estoy bien Ah, y la otra no es mala Al final No Vámonos Tenemos que irnos No voy a perder Mi oportunidad De escapar de aquí Entonces ¿Cuál es el plan? No me mires así Bueno No hay plan Ni A Ni A Ni C Ninguno La Guardia Celeste Intentan destronar al Guardián No sé si lo lograrán ¿Cuál es la esfera y salir pitando de aquí? ¿Pero cómo? El Guardián la controla Ahora mismo nadie controla nada La Guardia Celeste nos ha dado una buena oportunidad ¿Ves esas cosas? Están absorbiendo la energía de la esfera Si nos destruimos Estivaremos la esfera ¿A qué estamos esperando? El Guardián no nos permite acercarte Yo distraeré al Guardián Tú ocúpate de la esfera Es que yo tengo que ir pegándole Como antes Mira, ahora tengo ayuda Venga, va Le voy a entrar primero Pero Está tardando mucho ¿Eh? Ayumi 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 está muerta Darme vida Necesito vida Ah, mira Ya tengo Venga, va Por él Que muera Sin piedad Mantiremos en mil pedazos Sin mis espadas Sin humanos Sin nada Lo que tú quieras Está tardando Está tardando Va Está tardando mucho ¿Eh? Por él Por fin me ayuda a alguien Ah, sal de aquí Go Me ha dado la vida En el momento Perfecto Venga, hombre Reventar el último Eso no es tan difícil Estoy seguido Reventándolo Ya lo estiría Hace media hora Venga El último Venga El último Redito Ya está Ya está Es demasiado fácil Sí Lo conseguimos Hemos vuelto Hemos conseguido volver Maldita sea Tengo que admitirlo Ha sido duro Pensé que nunca volvería Un segundo ¿Puede alguien decirme Por qué la esfera Sigue activada? Quiero decir ¿Se supone Que debe quedarse así? Me está irritando Oye ¿Cómo apago Esta maldita cosa? No sé A lo mejor Podrías volver Y desactivarla Desde allí Al diablo Con esta esfera Ignoremos ese artilugio Y larguémonos Las salidas por aquí Deprisa No hay ni brújula Ni nada Vamos Correr Idiotas Han tapeado Nuestro agujero ¿Quién en sus cabales Podría hacer eso? La puerta No se mueve ¿Qué hacemos? Que extraño Parece que está bloqueada Desde la otra parte Pero no puede ser ¿Qué pasa? Hombre Que va a aparecer el tío Ha venido por nosotros Estaba claro ¿Pero por qué? ¿Por qué vendría por nosotros? Pues eran más grandes Hombre Es que Ya se ve Con esa cara Aún no ha recuperado Toda su fuerza Pronto lo hará Tenemos que darnos prisa Tenemos que rodearlo Vamos Mateémosle el culo Ah Ah Tengo Ah Si tengo poder Si Pero Buf Ahora no soy nadie Tengo que pagar un poco de ayuda Porque si no Tenemos que eliminar A esos bastardos Ayumi Pesadre podría pegar Pero ya veo que no Ayumi Ayumi Es que pero Estamos locos Vamos Vale Entre los tres Si que vale Por él Por él Somos humanos Pero somos tres Anda ya Si le estaba dando el RB Y como Que asco Que asco Como siempre Me han dado la vida Justo En el momento Que Que no me hace falta Me había muerto Tío Es que no Tío ¿Por qué? Anda ya Venga Venga va No había dado cuenta De ese O sea De ese Del fuego ese Que me ha tirado Me ha destrozado Venga va Que mueran Por él Yo no puedo acercarme Yo no quiero morir Pegarle Pegarle a los otros Muy bien Muy bien Así me gusta Perfecto Perfecto Buen equipo Buen equipo Ya tengo Ya estoy aquí Mira 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 Si Ahora la mitad Uff No No Venga Darme vida Ahora va a cargarse los tíos Otra vez Y a por él Va Darme vida Un poquito de vida Por favor Vida Vida Mira Mira Está subiendo sola Y encima me la nobla Sí Bien Venga va Tope Venga va Fuera Ok Ahora me puedo pegarse El tío No Cuenta No No aparece Venga Dero Estoy aquí Para ayudarte Me saca más El tío Todo regalado Esto que ves Mira Yo también tengo que ver Eso Uff Está de poco Venga va Que mueran Que mueran No Yo no Yo no Vosotros Sueles que tenéis que morir Venga va a darme vida Que hay que ir a por él Perfecto Perfecto Ahora sí A ver si me la han dado en el momento bueno Todavía que es tú Me faltaba un poquito de vida Para quitarle Y ya estaba O sea ya estaba a la primera fase Digamos No sé Es un shit Que fijas ha sido No Te lo va a dar No sé No Estoy aquí para ayudar Venga Vamos Venga Venga Ahora otro menos Dios mío Es que si se haga el juego Suelta que no vienen todos a por mí Y si no Madre mía Suelta que no vienen todos a por mí Pero si no Venga va Anda Que Ahora sí Puedes seguir atacando No se ha visto eso Venga va Por él Ahora sí Ahora sí Por él Si me tomo Yuuu Ala Y me vuelve a sacar Vamos Esto es tan mal Es Venga ven aquí No Al menos me cago Menos tío O eso Que no me han muerto Algunos Venga le echa Por él Por él Por él Subir aquí A por este Venga va Ahora Venga Dale Dale Eh tío Que estampa es esta Al final voy a tener que cortar el vídeo Y mirar a ver como se le mata No me voy a tener que cortar el vídeo No me voy a dar aquí Me voy a ir Me van soltando el vídeo Si yo no muero Pero estoy tampoco Que eso es mi problema Básicamente ¿Estoy pegando con los tíos aquí y todo? ¿Cómo es esto? No, este tío no es lenta Ah, sí, 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 me puedo pegar No sé si me quedas quitando Oiga, lo sacro y sufre, tío O sea, la vida no me baja No, no, es que la vida no me baja Espera, tío Ya ves, cabrón Nada de esto es que Y me voy a cortar el vídeo para mirar como se hace Cuando estoy cansando Pues nada, hay que irle pegando Anda ya, no me jodas Anda Anda Pues hay que irle pegando Hasta que muera, no hay más O sea, cuando los matas a estos Te acercas y te hace eso Pues, ¿por qué? Encima, si me queda el juego ahí parado Un momento Tío, estás pesado con esto, ¿eh? Yo así no le puedo pegar vida No, tiene que ser luego No, ¿eh? Este, hombre, este Va, por él Venga, venga Venga, venga Ah, me voy a tirar rápido ahora El puta Venga, fuera Venga, ni R, ni nada Ni nada Venga, va Venga, va El último Venga, con él Venga, va, va Que mola, que mola Que mola Que mola Eso Que mola Eso Vale Vale, ya estoy como antes Pues ya digo Hay que irle pegando Al menos por lo que he visto Pues ya estaba cansado Ya digo Hay que irle pegando Y ya voy ya Que pasa Que si estoy delante suyo También me da O qué Venga, va Venga, va Sal, sal Y nos ponimos que ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¡Wah! Mis amigos Bueno, va Suelve a este Por él Por él Por él Por él Por él Por él Venga, venga Vale, vale Vale Al menos Se ha llevado Una buena paliza Vale, va Vale, va Muere 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 Eh, tío No Será que es Foto Por favor Salen poquitos Por él Por él Por él Por él Este se caga Eso son mis vas Venga, va A ver Ahora sí que les estoy Puedo pegar Ya me he acercado Y ya me he reventado Mira, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No, no, no ¡Ah! Qué magnate Si ya estabas Tío Ya estabas Venga, va Siguiente Siguiente Aquí está Siguiente Travesando A la que columna Y todo Por él No, por él Que soga Este Venga, dale Dale, dale Dale, dale No Dale, Candela Dale, Candela Matar Matar al último Ahora sí, ¿no? Ahora ya tiene que estar ¿Dónde la guerra Este? Se nos lleva a la esfera No puedes ayudarle Se acabó Pero tío Zero Que no ha sido Pa' tanto Madre mía No, hombre, no Adiós, Zero Te echaremos De menos Todo Sin Impal Su Y Su Su Rising Pues bueno, ya está Hasta aquí termina No es que sea un jugazo, pero bueno Tampoco es nada malo, está bastante bien Yo le pondría un 7,5 o un 8 O cosas así, no es que sea Un jugazo, pero está bastante bien Bueno, si os ha gustado, like y favoritos Y suscribiros, hasta la próxima